Nos vamos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía con nuestro compañero Jesús Manzanares. Así es, Anabel, en efecto, a esta hora volvemos aquí al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, aquí en Maiketía. En pocos segundos vamos a ver entonces a alias El Colombia, extraditado a territorio venezolano por las autoridades venezolanas. Allí ven entonces la aeronave que trae a alias El Colombia con todo el dispositivo de seguridad que ha dispuesto el gobierno nacional aquí en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para hacer el traslado correspondiente de este hombre que como sabemos entonces es acusado por el gobierno nacional, por las autoridades venezolanas, la Fiscalía General de la República, de ser el autor principal del asesinato de Robert Serra Aguirre y por supuesto de su compañera de trabajo María Herrera, un esfuerzo que hizo el gobierno nacional a lo largo de estos seis meses para lograr la extradicción de este sujeto a quien se le acusan tres delitos específicamente, homicidio, robo agravado y asociación para delinquir. Recordemos que este crimen fue cometido en horas de la tarde noche del primero de octubre del año pasado, enluteciendo así al pueblo venezolano que se conmovió precisamente al saber que el diputado más joven de América Latina de nuestro país habría sido asesinado a manos de delincuentes encabezados presuntamente, como lo ha señalado el gobierno nacional, por este sujeto a quien veremos en pocos minutos en las cámaras de venezolanas de televisión, por supuesto con la asistencia del SEBIN, de otros organismos del Estado venezolano, encargados por supuesto de la seguridad. El avión viene procedente, como sabemos, de Colombia, el país donde fue capturado un 2 de noviembre del año pasado, un mes después de cometerse el asesinato, fue capturado específicamente en la ciudad de Cartagena de Indias. Desde entonces el gobierno nacional inició todo un proceso político, administrativo o diplomático en aras de la extradición de este sujeto y por supuesto hacer justicia tal como lo había solicitado no solamente la madre de Robert Serra, Zulay Aguirre, sino la juventud bicentenaria y todos los hombres y mujeres de paz de este país que vieron crecer en el fragor de la revolución bolivariana a este joven considerado una promesa de la generación bicentenaria, Robert Serra Aguirre. Desde entonces la Corte Suprema de Justicia colombiana comenzó a hacer, digamos, los procedimientos correspondientes para posteriormente, seis meses después, el 30 de abril de este mismo año, avalar entonces la extradición de este sujeto alias el Colombia, Leiber Padilla, quien como ya lo habíamos adelantado en el pase que hicimos anteriormente, habría filtrado el equipo de seguridad de Robert Serra Aguirre para cometer este asesinato, no solamente de Robert, sino también de María Aguirre. Allí lo vemos entonces a alias el Colombia bajando por las escalinatas de la aeronave acompañado de funcionarios del SEBIN y va a ser acompañado también por dos fiscales del Ministerio Público y un médico forense que se va a encargar entonces de evaluar la estabilidad física, por supuesto, de este sujeto procedente de Colombia. Los fiscales son Eduardo Diamón y William Rojas, ambos con competencia nacional. De esta manera entonces vemos concretado una aspiración no solamente del gobierno nacional tras los esfuerzos que hizo con el gobierno colombiano para lograr la extradición de este sujeto, sino de todo el pueblo venezolano, amante de la paz, que quería precisamente que se avanzara mucho más en este proceso de justicia con este caso lamentable ocurrido el primero de octubre del año 2014. Él en este momento va a ser montado en los vehículos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN para luego, bueno, iniciar el proceso que requieren las autoridades para la resolución de este caso. Allí lo vemos entonces, junto al Ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, quien encabeza precisamente esta operación. Allí está abordando la unidad que lo llevará entonces a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN luego de ser trasladado desde Colombia hasta el territorio venezolano y así concretar entonces esta solicitud que había hecho el gobierno venezolano. Bueno, ahí entonces vemos al Ministro de Interior y Justicia, se esperan entonces declaraciones también sobre los detalles del traslado, sobre los procedimientos subsiguientes a la extradición de este sujeto. Recordemos que el señor Leiber Padilla, alias El Colombia, había planificado, según las experticias que ha hecho el gobierno nacional en los últimos meses, este asesinato con una antelación hasta de tres meses, precisando no solamente los equipos de seguridad de Robert Serraguirre, sino también los modus operandi del diputado venezolano, sus movimientos, sus contactos sociales, sus contactos políticos, y por supuesto todos y cada uno de los espacios donde este tendría a realizar el trabajo social que frecuentemente le veíamos en los diferentes medios de comunicación, específicamente en la parroquia 23 de enero, la parroquia combativa de Caracas, que lamentó como todas las parroquias del país, específicamente en el circuito donde él fue electo diputado a la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar declaraciones del ministro del Poder Popular para las relaciones de interior y justicia. Escuchemos. Buenas tardes a todos y a todas. Hemos concluido con la extradición de Leiber Padilla Mendoza, alias Colombia, quien buscó refugio en otro país para evadir la acción de la justicia después de haber cometido un hecho punible. Agradecemos altamente al gobierno de la hermana República de Colombia, a sus autoridades, a sus instituciones, por la cooperación, por la colaboración, por la solidaridad, por la reciprocidad en la detención de Leiber Padilla, alias Colombia. Con el ingreso al país de Leiber Padilla, alias Colombia, el gobierno del comandante presidente Nicolás Maduro Moro le está demostrando al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que la lucha contra la delincuencia es objetivo fundamental de la agenda diaria, siempre apegada al respeto de los derechos humanos y, en este caso, a las normas internacionales. El señor Padilla Mendoza está sindicado de un delito de alta significación nacional como es la muerte del diputado Robert Serra y de otra joven, María Herrera. Los aportes a la investigación criminal permitirán, en esta fase, determinar el núcleo de los autores intelectuales de este abominable hecho. Queremos significar nuestro empeño en la lucha con todas las formas de delincuencia organizada y sus variantes de la asociación, sean bandas criminales, paramilitares, delitos criminales, crímenes económicos, crímenes de la calle. Los ubicaremos, los perseguiremos y los detendremos para que respondan por sus acciones ante la justicia, sea el territorio nacional y haremos lo que tengamos que hacer apegados a todas las leyes, acuerdos y tratados internacionales para que se haga justicia y no haya impunidad. Es decir, no habrá madriguera que sirva de refugio para evadir la acción de la justicia venezolana. Justicia con fuerza, fuerza con justicia. ¡Viva la patria! Buenas tardes. Muchas gracias, compañeros. Bien, han sido entonces las declaraciones de Gustavo González López, el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, luego de concretarse entonces la extradición de Leiber Padilla, alias el Colombia, como ustedes lo pudieron apreciar en las imágenes que les ofreció venezolana de televisión hace algunos instantes. Se ha reiterado entonces que no se escapará nadie de la justicia venezolana, ya sea por cometernos homicidios o delitos económicos, que es precisamente una de las principales variables o modus operandi de la burguesía venezolana. Le señalaba en el contacto anterior que la respuesta de la juventud ante el asesinato de Robert Serra el 1 de octubre del año pasado fue tal que en el pasado proceso de postulaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, el 63% de los postulados son jóvenes menores de 30 años. Robert tenía 28 años y cuando fue electo diputado tenía apenas 23 años, lo cual habla precisamente de la importancia que le ha dado la revolución bolivariana a la juventud en los espacios de toma de decisiones del Estado venezolano. De esta manera entonces se cumple un trámite administrativo que tenía el gobierno nacional pendiente con la extradición de este sujeto alias El Colombia, que es acusado de tres delitos fundamentales, robo agravado, asociación para delinquir y homicidio por el caso de Robert Serra y de María Aguirre. Nosotros por supuesto le daremos detalles de los procedimientos subsiguientes de lo que ocurra con este importante caso. Es la información que nosotros tenemos hasta los momentos y con ella retornamos a los estudios. Adelante.